Ándele, mire por allá, te dejo manchas, caramba, de vera, por acá, a ver, y me preparé el programa que le dije Lo que pasa es que perdí una apuesta con doña Tura, y por lo cual tengo que ser 24 horas su esclavo ¿Sí? ¿Y qué comprende de esas 24 horas? ¿Una hora de...? ¡Desde Gallola! ¡Comenzamos! ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Mala noche, mala noche, mala noche, pero mala noche, mala noche, no Adorados, adorados, amigos de mi vida, de veras, qué bueno que están aquí Bienvenidos a una emisión más del mejor programa de la televisión, Mala Nacha C Hoy, mis vidas adoradas, a petición popular, tenemos a una estrella internacional Y no estoy hablando de cake del castillo o caque del membrillo, como prefieran Que ahora resulta que esa chamaca que es que es internacional Ni tampoco estoy hablando de mi pati manterola, que lo más internacional que llegó a ser Fue comprar una crema depiladora en un 7-Eleven de Sunset Boulevard Ni tampoco de mí, que yo sí soy internacional y hasta fui nombrada Mister Amigo en Brunswick ¿Lo dije bien? Brunswick, Texas Para todo el espacio sideral, para todos ustedes, para ti, para ti, para mí, para todos Con nosotros, contigo, la señora, señorita, cosa sepa usted, Lady Gaga Don't be a monster, be a queen, don't be a drag, just be a queen Hello, little, 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 little monster Siéntale, de verdad Yo soy muy feliz de estar realmente en Hot Like Mexico, rejoice Y que me entreviste un personaje del Habit Ay, wow, de verdad, qué cosas tan bonitas me dicen mi Lady Gaga A ver, ah, sí, 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 mira, tenemos una llamada aquí de unos jotitos de la zona rosa Y te pregunta Lady Gaga, ¿qué opinas de Madonna? Esa pregunta, vamos, vamos Pues a mí otros jotitos de la zona rosa, me preguntaron que qué opinas tú de Lucia Mentes La verdad, mi Lady Gaga, mejor vamos a olvidarnos de las preguntas, mi vida Y continuemos, Lady Gaga, mi vida adorada ¿Qué quieres decir, corazón? Porque yo no entiendo una shh, 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 shh Con tus canciones ¿Qué mensaje le quieres enviar a tu público preciosísimo del espacio, sideral? Yo quiero decirle a todo el mundo que todos tenemos que ser gays Porque si haber más gays, haber menos guerras y más flower power No, mi amor, de veras, ahora sí que no la chifles, que es cantada, mi vida La verdad es que yo sí he vivido así, pues, con el mundo de los jotitos y todas esas cosas Ahora, y que, no, te digo algo, no es nada bonito, mi vida adorada, no es nada bonito No, de verdad, es que todos los jotitos son maravillosos No, no es cierto Sí, todos los gays maravillosos, los que tener mucho dinero, los que me amar, los que llenar mis estadios No los gays como los que te juntas tú, que son pobres, jodidas, costureras, peluqueras Y hasta se emparentar con alguno de ellos Hoy quiero presentarles mi nueva fragancia, fame Un aplauso a la fragancia Vamos a aplausos Que me aman, Thomas Ay, a ver, de veras, a ver, déjame probarlo, mi vida A ver, vamos a ver a qué huele A qué huele, mi Lady Gaga Ay, wow A ver, otra vez, mi vida, huele como a, pues huele peor que el de Thalía, mi vida, y mira que el de Thalía olía a Hotel de Paso. Ese olera a coño, el coño ser maravilloso, el coño ser el tuner por el cuarto dos, salir. No, de veras, mi vida, ay, ahora sí que esto huele más pinche que nada, mi vida. A ver, déjame, déjamelo, pruebo. Sí, mi Lady Gaga, la verdad dices que huele a coño, ¿verdad? A ver, déjamelo, checo. Pues sí, más o menos, y yo digo que está bien ir al baño, mi amor, pero pues no oler completa. Y la verdad, pues lo voy a usar de ahora en adelante como desodorante, mi vida. Todo tuyo, todo tuyo. A ver, ajá, sí lo tenemos, mi pitirijas, mi malalaicas. Tenemos otra pregunta. Me están preguntando otras jotitas de la zona rosa. ¿Qué? ¿Cuándo regresas a México a cantarle a tu público? ¡Aplausos! Hoy, hoy mismo yo voy a presentar aquí en tu programa, mi show, mamá, that told me when I was young, we all burn the super star. No, 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 párale, mi vida, y dígame, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, no, párale, corazón. Es que, pues, la verdad, no tenemos, pues, las doscientas horas, ¿verdad? Pues, para dedicarte las completitas, ¿verdad? Y las tenemos que pasar más bien en infomerciales, mi vida. A ver si otro día vienes, corazón, con más calma Y hasta nos echamos un dueto tú y yo con esa tu canción Sí, la de O tú conmigo la de mi macumba ¿Te la sabes? Y la dice ¿No te la sabes? Mi vida adorada Bueno, pues entonces la próxima vez cantamos a dúo Una que dice Lady Gaga, abrázame fuerte Lady Gaga, Lady Gaga Abrázame fuerte Adiós, nos vemos Mala noche, mala noche, mala noche, mala noche Pero mala noche, mala noche, no ¿Qué tan se ve? Ay, Cristian, ¿ya acabaste de poner los adornos? Mira, ni siquiera has puesto los vasos y no tardan en llegar Vanessa y Jocelyn a nuestro festejo de Halloween Ay, maníguis, no seas pocha Es nuestra fiesta de día de muertos Es Halloween Ay, bueno, es lo mismo Esto es únicamente un pretexto para asustarlas y deshacernos de ellas para siempre Ay, ¿y cómo las vas a asustar para que ya no regresen a tu casa? Ay, ya sé, no me lo digas, te vas a encuerar Ay, pobrecita, pobrecita de ti, ya quisieras No, vamos a hacer una sesión, espiritis No, 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 protección Eso me da mucho miedo Ay, no seas maricón No pasa nada, es de mentis Además, tú me vas a ayudar con los efectos especiales ¿Cómo? Ah, ya sé, ¿quieres que vomite sopita de chícharo? Ay, no, no seas sucia Fíjate muy bien lo que vamos a hacer Cuando yo pida que el espíritu que invoquemos nos dé una señal Tú, con este hilito que vas a amarrar a esa lámpara Lo jalas bien fuerte para que se caiga Y vas a ver qué susto se meten estas majaderas que diondas Ya llegaron estas gatas Tú prepara el truco, ¿eh? En esa lámpara y yo les abro Ay, mis amigas preciosas Ay, hola Ay, qué bueno que es la un quinto para mi calaverita Toma, Cristian, traje chelas Ay, qué bueno Ay, qué bonito decoraste la casa, Mani Muchas gracias por invitarnos a tu fiesta de Día de Muertos Ay, qué necias de veras, ¿eh? Que es Halloween Ay, ¿y por qué vienen vestidas de brujas y no es de disfraces? Ay, esto es tan preciosa Les voy a servir un drink, ¿eh? Sí, sí, sí Oye, ¿y de qué va a tratar la fiesta? ¿Vamos a hacer coreografías de jeans? Ay, hoy invitaste a tus comadres del cabaretito Ay, no, ya sé Seguro nos van a llamar a sus chichifos y nos vamos a aburrir horrible con su ciencia Sí, porque nunca quieren bailar con nosotras No, esta fiesta va a ser diferente Vamos a hacer una sesión espiritista Ay, no, 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 no A mí eso me da mucho miedo Mejor yo las espero allá afuera, ¿eh? Adiós No, ¿cómo que las esperas allá afuera? Tú te quedas aquí, ¿eh? Y te pones muy concentradito en lo que va a pasar, ¿eh? Yo voy a apagar un poco la luz y ustedes pónganse alrededor de la mesa Anden Uy, van a ver ahorita qué va a pasar Muy bien Yo voy a hacer la vergoniza Maniwis Se dice pitoniza Ay, bueno, eso El chiste es que el espíritu que invoquemos Se va a manifestar a través mío Para saber qué nos quiere decir La bola mágica Ay, Anina, mucho miedo Sí, no, Maniwis Además, ¿qué tal que invocamos a un espíritu malo Y nos jala las patas en la noche? No, yo no quiero Oye, sí, sí, sí Pero, ¿qué espíritu vamos a invocar? Ay, pues no sé Igual una celebridad Ay, igual Silvia Pinal No, mana Esa todavía no se muere Te cae Tiene que estar muerto Ay, ya sí A Pedro Infante Que me chifle amorcito corazón Ay, no, 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 Maniwis Mejor a María Félix Ay, sí Yo le quiero preguntar ¿Cuánta cirugía se hizo? No, 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 no Mejor hay que preguntarle Si realmente tenía dinero o no Ay, no Mejor le preguntamos Si en verdad era lesbiana Y si su hijo tenía el problemita Oye, no ¿Qué tal si se enoja? Uy, ya ves que tenía un carácter bien feo Ay, ¿cómo crees, Cristian? Si no se enojó Porque desenterraron su cuerpo Que malbarataron todas sus cosas Y que cualquier vestida le imita Menos se va a enojar con nosotros Al contrario Le va a dar mucho gusto Que nosotros nos acordemos En una fecha como estos de ella ¿Están listos? Sí Sí Muy bien, concéntrense Sí ¿Estás listo, Cristian? Uy, creo que sí Pero por si las dudas Protección Ya, bueno Ya, pónganse Cierren bien los ojos Sí Doñita ¿Está usted ahí? ¿Está usted ahí? Ay, dijo que sí ¿No oyeron? ¿No oyeron? Dijo que sí Concéntrense Cierren los ojos Cierren los ojos ¿Nos quiere dar algún mensaje? Muerte 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 No, ya, ya, párale Manigüeya No Esto va a llegar hasta tus últimas consecuencias María María bonita, doñita Si en verdad está entre nosotros Denos una señal Una señal ¡Una señal! Ay, Cristian, ven a hacer ¡Ve como corre! ¡Te lo dije! Que se hizo el espantar horrible Muchas felicidades Te salió muy bien el truco Muchas gracias, Mandigüey Pero no me dio tiempo De amarrar el hilito en la lámpara Ya me voy Porque aquí espantan Protección ¡Aaah! ¡Cristian, cómo! Ay, déjame prender la luz ¡Cristian! ¿Cómo que no amarraste el hilito? Entonces, ¿cómo se cayó todo esto? Yo bajé al infierno Y hablé con el diablo Porque yo empujé la lámpara y el florero ¡Oye! ¡Yineme! Sin calzones Te los quitas y te los pones Momento, vestiduca Momento Oye, es lo malo de vivir en la zona rosa Fíjate muy bien Yo le presté a las hermanas vampiro mi baño Para que se cambiaran Pero eso es una cosa Y otra que cualquier vestida Lo ocupe de camerino Así es que fuera de mi casa, Joto ¡Órale! ¿No me crees, mujerujo de a centavo? Pues mira ¡Usted es la verdadera cariña, Félix! Y tú, Sodomita Por eso nadie los quiere Bueno, ¿sabes qué? Yo quería mucho a Ernesto Alonso Pero porque se prostituía Para comprarme mis medias Después le agarró el gusto Bueno, pero es otra cosa que después ya te platicaré Y dime una cosa ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me exubaste? ¿Para qué me trajiste aquí? No, 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 Pepe Solamente estábamos jugando ¿Ah, jugando? Pues conmigo no se juega Porque ¿sabes qué? Yo soy Doña Diabla ¿Y sabes qué? Te voy a dejar tu pelo de color natural ¡No! ¡Christian, protección! ¿Y todos ustedes? ¿Saben una cosa? Piénselo muy bien ¡No se vuelvan a meter conmigo! Porque ¿saben qué? ¡Me las van a pagar! ¡Y vámonos! Acuérdate De Acapulco De aquellas noches ¡Canten todos! ¡Vámonos, flaco de oro! ¡Que siga la fiesta andando! María bonita, María del alma Y te volví a ganar ¡Eres tan ignorante! ¿Qué deberían de cortarte la cabeza? Mire, si me sigue ofendiendo Yo ya no voy a pasar a jugar con usted Yo ya no voy a pasar a jugar con usted Es la tercera vez que te gano en el maratón Y tú no has podido salir de la primera casilla Pues sí, es lógico Usted sí se pasa a saber toda la historia Porque la pasó a vivir Pero una que pasa a ser fresca y inocente Pues no Mira, mira Yo te voy a cultivar Así sea lo último que haga en mi vida Mejor pásese a apurar Porque ya le queda poquito tiempo Ay, ándale Ayúdame a levantarme Sí, sí A ver, a ver A ver Siéntese tranquilo A ver Ahora sí Vamos a continuar con tu educación A ver Un poco de cultura general Hija de peluquera ¿A quién le dediqué Las décimas a Dios? Pues a Dios ¿Cómo? Ya te vas, Marta y vos ¿Y no te vas a despedir de mí? No se pase a ser la chistosa Que se las dedicó a Dios A Papá Dios No, no, no Mentira Se las dediqué A Juan José Arreola El Florentino Mexicano A ver ¿En qué año escribí este hermoso poema? Yo fui novia del Blue Boy De un árabe del desierto De un músico de concierto Ay, mejor ya pásese a callar, Doña Pita De veras Ya me pasó a dar sueño otra vez Mira Si no me contestas esta Te voy a agarrar a bastonazos Pero, pero Vamos a jugar A cosas de la cultura popular Digo Memín, pingüín Este Estas cosas Estas cosas emocionales de lucha Nada, nada de eso Nada de eso No me pase amenazándome La paz A ver, a ver, a ver Continúa Este poema A ver Casa redonda Tenía Ya sé De redonda soledad Exacto A ver este A ver este El maniquí El maniquí El maniquí está parado Bien Bien, pero No se mueve Estúpida A ver Perfecto Perfecto Bueno La cosa es que absorbí La cultura Que no Eres mejor Que Sor Juana Que bárbara De donde aprendiste tanto En el baño Sí, en el baño Pues a mí me pasa a gustar Estar informada ¿No? Entonces usted pasa a tener allí Su libro Y yo pues lo he estado Pasando a utilizar Primero leo la hoja Y luego me paso a limpiar Maldita Pero lo interesante Es que he pasado Absorber la cultura Que no es lo que usted Pasa a querer Has estado utilizando Toda mi creación Para limpiar tu vergüenza Pero bueno Ay, pero ¿Cuál vergüenza? Óigame Nada más eso faltaba Todo está en orden Todo yo le paso a decir Que todo está bien Está bien Mira Yo te perdono Porque Gracias Yo también Utilicé Tu TV notas Sí Para mi higiene Personal ¿De veras? Bueno No importa Nada más una cosa Doña Pita Así le voy a pasar a decir No se vaya a limpiar Con una foto de ñurca Porque me pasa a preocupar Que se le contagie Una enfermedad verania ¿Por qué no me pasa A contar otro poema Para que yo me pueda Pasar a echar Un coyotito? No eres más tonta Porque no estás más alta Hola, manas Ya estoy de regreso Ya llegué de donde andaba Se me concedió volver Ay, no, no, no Qué buga me oí Les recuerdo Para mis viejas Y nuevas alumnas Que yo soy Ligia Escalante La mis de Jotería Y recuerden Que esta sección Sirve para demostrar Que hasta el más macho Lleva una jotita Por dentro Que no es lo mismo Que un jotito Traiga a un macho Adentro Hoy Tomando en cuenta El clima postelectoral Te voy a decir Qué tipo de jotita eres De acuerdo al partido Por el que votaste Si votaste por el PAN Eres una jotita Muy mustia Seguramente Closetera De doble moral Pero te late El cuchicuch En cambio Si votaste por el PRD Eres una jotabélica Inconforme Medionaca Y sexualmente versátil Que te use el cambio Verdadero Ahora Si votaste por el PRI Eres una jotita Ambiciosa Metrosexual Seguramente Estás fan De las telenovelas Por otro lado Si tu voto Fue para el PAN Al Mana Eres una jota Muy corrupta O la que le pone El tinte El bester gordillo Y por último Si votaste por el PARM Mana Eres una jota Muy estúpida Porque ese partido Ya no existe Y me despido Como siempre Mana Santa Reina Adorada Idolatrada De la vida Del amor Muñeca Puerga Lagartona Pollodrila Guachaperra Y no confundan Angélica Rivera Con Diego Rivera Luchis ¿Ese es el suéter que te compraste en Las Vegas? Ay, está precioso Verdad que se ve adivinó Ay, qué viaje tan maravilloso Cómo reímos Y cómo tragamos Bueno, estuve a punto de comprar W7 en el avión porque no cabía Ay, me enchufarías Pero a ti que te preocupa con los 5 mil dólares que te ganaste y pudiste haber No, a todas nos pudiste haber invitado en primera clase Ay, no, no, no te hagas, ¿eh? Porque con el festejo no duraron nada, todos nos lo chupamos Yo, nada más, baby El año que entra aquí, Rosalita Dicen que ahí se juega muy bien Sí, es cierto Oye, a la que no sé si le quedaron ganas de volver a viajar con nosotras Esa es la Yu-Gi's Estaba descocida Ay, oye, cómo bebé No, eso es inflar Mira, en 40 años que la conozco nunca la había visto tan bien Borrachano No, solo así puedo entender lo que hizo Mira, que casarse con el botón escubano del hotel En una wedding chapel y con un juez vestido de Elvis Presley Y evitar que era el amor de su vida mientras se sacaba la chichisa en el obví de la hoja Ay, qué escándalo Yo la trataba de convencer y le gritaba y le decía ¡No! ¡No! ¡No te puedes casar aquí! ¡Tú eres casada en México! ¿Verdad? No, me agarró a bolsazo Oye, ¿dónde has dado? ¿Qué consta? Oye, eso no Ay, hablando del rey de Roma Ay, miren quién acaba de llegar Ay, bienvenida Ay, chicas, por favor, no te burlen, ¿eh? ¿Cómo crees? Ay, por favor, no te hace el alcohol Vengo de la embajada gringa De meter mis papeles para anular mi matrimonio con Vladimir Ah, ¿y se te va a arreglar? Sí, voy a tener que desembolsar 20 mil dólares Ay, pero eso no importa Con tal de que no se enteren mi marido y mis hijos porque me matan No, mamacita, pues de que te van a matar, te van a matar Porque nada más que vean el estado de cuenta Porque la euforia de la boda y todo No ahogarías a toda la familia de Vladimir A toda Más lo que te gastaste en la sex shop Cuando yo perdí la cuenta, ya le habías cargado a la American Express ¡Otros 10 mil dólares! ¡Me los pasé de verdad! Ay, ¿y si me vieron a hacer todo eso? ¿Por qué no me detuvieron? No, es que estabas bien cagada Nos hiciste el viaje, la neta Ay, sí, luego nos agarrabas a cachetadas, oye Además, no Cuando queríamos decirte y convencerte, no nos madreaba, ¿verdad? Así fue ¿Sabes qué? Yo no le aguantaría otra de esas Que te lo aguante tus maridos Eso sí Amigas, les prometo que no vuelvo a beber No, 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 no Y a la embajada gringa me dijeron que En toda la historia de Las Vegas Nada más habían existido dos casos así de bizarros No me digas El de Britney Spears y el mío Bueno, y a todo esto Por lo menos te acuerdas de tu noche de boda Ay, bueno Bueno, con el tal Vladimir Acordarme, acordarme No, pero por algo me vine parada todo el vuelo de regreso Y hasta la fecha No me puedo sentar bien Bien, ya vimos, ya vimos Me da envidia Bienvenidos a su espacio de tranquilidad De espiritualidad Para llenar esos enormes vacíos que todos tenemos con la yogañonga Queda con ustedes el iluminado El maestro Gandhi Maldonado Y su discípulo, el pequeño Changomontes Comenzamos, maestro Hermanos Hermanos Hermanas Si usted es víctima del terrible insomnio Y ni un buen vaso de leche caliente Se lo quita Le tengo la postura ideal Para conciliar el sueño En un segundo La postura del perico Y no No es aquella que usted está pensando De dormirse a medio palo La postura es así Vayamos paso a paso, Changomontes Recogemos nuestras alitas Y clavamos el piquito Nuevamente Recogemos las alitas Y clavamos el piquito Changomontes Hazme piojito Repitiendo el mantra La frase de la semana es Vamos a la cama Que hay que descansar Para que mañana Podamos madrugar Changomontes Los esperamos La próxima semana En su clase de Yogañonga Ay, güey ¿Qué vas a hacer ahora en Halloween? No sé, la verdad A mí todo este tema del Halloween O sea, tipo Ya me tiene harta ¿Sabes qué me pasa? Que como que me influye Y yo la verdad Me gustan más nuestras tradiciones O sea, como siempre Las mexicanas Ay, ¿a poco sacas tu caja de zapatos Para pedir caladero? Ay, obvio No, güey Claro que no Por supuesto que no Entonces, ¿qué haces? Pues nada Haces un altar súper lindo Mexicano Así, lleno de flores Con todas las fotos De tus familiares muertos Ay, claro que no Eso ya está súper on-cool, güey Lo que pones ahora Son las fotos de la gente Que te cae súper mal Y que quieres ver muerta, güey No, y luego celebras Con una cena así Súper deliciosa Súper nice Ay, ¿qué cenas, güey? Pues lo normal Pavo con gravy, güey Blueberry cheesecake No sé Dead bread ¿Dead bread? ¿Qué es eso? ¿Dead bread? Ajá Pan de muertos, güey O sea, bueno Aunque te voy a decir la verdad Eso es un trámite, güey O sea, como que se lo dejamos A las chachas Porque es medio sequito, ¿no? Ay, a mí, ¿sabes qué me choca De lo que hacen los mexicanos En estas fechas? O sea, de entrada Me da Kiki Que se vayan a comer Al cementerio Ay, qué osco Y además ¿Qué es eso De la calabaza en tacha? ¿No que vino a las drogas? O sea, güey Sí, ¿qué tal el plan de Jimena, te invito a cenar? O sea, super nice Arriba de mi abuelita En el cementerio Ay, güey O sea, nada que ver Pero ¿sabes qué? Es todo un pretexto O sea, como parece Emborrachar y apajonear Que tienen las chachas Con sus novios ahí Encima de los muertos, güey Asqueroso Ay, a mí lo único Que me gusta del Halloween mexicano Son esos altares preciosos De muertos Con la flor de chimichurri ¡Geló! Jimena O sea, no es flor de chimichurri ¡Geló! ¿No? No, o sea, ya en serio Cultívate un poquito, güey O sea, que quemón No es flor de chimichurri Es flor de cuitlacoche Por Dios Ay, bueno, de lo que sea, güey Me vale, me vale Fíjate No es lo mismo Oye, bueno, ¿y qué onda? Ay, no ¿No llegas del mesero? Por favor, chécate al mesero, güey ¿Qué le pasó? Pues no sé, está más raro que nunca, güey Es un elemento rarísimo ¿Sabes qué? Que se ha de estar preparando Para estas fiestas Así tipo su look, ¿no? Ay, a mí, ¿sabes qué? Me choco también Que si de por sí Los pobres se la pasan pidiendo O sea, en estas fechas Poco menos que te exigen, güey ¿Qué tal, güey? ¿Y qué tal la clase media y media baja? ¿Por qué no? Se les ocurrirá pedir Halloween a las lomas ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Ay, que se la pasan tocando Cuando a cinco minutos! Por eso yo ya me previne Y compré así un saco huge Así de croquetas para perros Para que mi sirvienta Se los vaya racionando Al final, ¿cómo van a pensar Que son M&M Los pobres diablos? Güey, no manchas Tu idea es brillante, güey Te la puedo copiar, por favor Ay, claro, güey Gracias, güey O sea, y ahora que dices eso De las lomas, ¿sí es cierto? Te digo, este se ha de andar Preparando para eso Para pedir limosna Digo, Halloween A las lomas, güey Big event, güey Oye, hablando de big event ¿Vas a ir al open house De los Ortiz Monasterio Este año en Halloween? Ay, sí Pero no sé de qué voy a ir disfrazada Por eso no te preocupes, güey Acuérdate que lo más classy Siempre es lo más sencillo O sea, no te maquilles Y vas perfecta de bruja, güey Es que no te quería ganar El disfraz, güey Pero al fin y al cabo Tú vas a ir de perra, ¿verdad? Que nos ayude a maquillarnos Al fin y al cabo Ella siempre está disfrazada Mira, Jimena O sea, ya párale, neta O sí te voy a poner En mi altar de Halloween Este año, ¿eh? Ay, no, güey Te lo suplico Si quieres las dos vamos de perritas ¿Qué dijo? O sea, tú y yo juntas Bueno, ni muerta, güey Bienvenidos y bienvenidas a su ya tan gustada charla eclesiástica con Mamamela Y el más humilde de los siervos de Dios Norberto Rivera Melo Alabaré, 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 alabaré Alabaré con señor Tan, tan Hermanos y hermanas Hoy queremos invitarlos A las olimpiadas ¡A los Juegos Olímpicos de Londres 2012! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, mamamela! A las olimpiadas eclesiásticas que se llevarán a cabo paralelamente a las Justas Olímpicas de Londres en nuestro Shopping Center, pero en nuestra Plaza Mariana, ubicada al lado de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Ay, pero qué buena idea, Betito! ¡El negocio nunca está peleado con el deporte! ¡No entiendo su comentario irónico! Estas olimpiadas son únicamente para que nuestros católicos, sí, para que nosotros, ustedes, todos los católicos, ejercitemos nuestros conocimientos religiosos, es decir, activar el músculo de la fe. ¡Ay, sí, Betito! ¿Y en qué van a consistir las competencias? A ver, a ver. Tendremos, por ejemplo, Maratón de Rosario. Oiga este. Gimnasia rítmica a ritmo de salmo. ¡Ay, una buenísima! Carreras de penitencia hincados en 50, 100 y 200 metros planos. ¡Ay, bravo! Quiero proponer unas disciplinas. Mira, clavado a la pila de agua bendita. En lugar de lanzamiento de disco, lanzamiento de hostia. ¿Y por qué no algo más audaz? Lucha grecorromana entre hombres sin uniforme y embarrados de los santos óleos. ¡Mamamela! ¡No se habla, Sema! Estas olimpiadas eclesiásticas son para acercarnos a Dios, no para vender nuestra alma al diablo. No, no serán para vender el alma al diablo, pero sí para vender que la camiseta, que la taza, que el pin conmemorativo y los boletitos. Dios, porque no me digas que la entrada va a ser gratuita, ¿verdad? Obviamente, vivimos en un mundo terrenal y material, pero lo más importante es lo que van a obtener aquellos que vayan, el agradecimiento eterno de Dios. ¡Oh! Y eso no tiene precio. Oye, ¿y qué les va a pasar a aquellos que no vayan? Pues solamente vivirán en pecado mortal. Aunque si viven en pecado mortal, esto los va a llevar a la excomunión y la excomunión los va a hacer pudrirse en el infierno. Pero no en el infierno aquel que ni conoce, no. En el terrenal. ¡Ese! ¿Y saben qué les va a pasar? Se van a llenar de enfermedades. Sus seres queridos se van a quedar tullidos. Vivirán con deudas. Serán víctimas de la violencia y quizás hasta los agarre haciendo. ¡Ay, Betito! Yo no inscribo. Mira, ¿puedo competir en nado sincronizado en Agua Bendita o levantamiento de cáliz con vino de consagrar? Ya saben que los boletos están a la venta en la parroquia de su localidad o directamente en nuestra Plaza Mariana. ¡Coro! 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 Y esta fue nuestra charla eclesiástica. ¡Eh! Compañeras Mirosnada y Yoli de Ivette, propietarias de la chacharita loca. Yo, Juanito, delegado de la delegación Iztapalapa, quiero invitarlas a que formen parte de mi gabinete porque una ciega y una prostituta siempre ganan muchos simpatizantes. ¡Ah! Y recuerden que sin tetas no hay paraíso. ¡Ah! Perdón, perdón, Juanito, pero qué compromiso. Yo no sé nada de política. ¡No! Pues ni yo tampoco. Y soy delegado de la delegación Iztapalapa. ¡Ja, ja, ja! Oiga, ¿entonces qué? ¿Qué me dicen sí o sí? Porque... porque pues ahí tengo las dos plazas vacantes en la delegación. ¡Ay, pues juega el gallo! Yo así me apunto. ¿En quién hay que sentarse? ¡Pues en quien quieras, eh! ¡Ay, qué bueno! Ya me está gustando esto de la política. ¡Qué maravilla! Si ya me vi como la gaviota con la banda presidencial... ¡Tú, tú, tú, Yolida Ivette! ¡Vas a ser subdelegada de Cultura y Entretenimiento! ¡Oh! ¡Muy bien, mi querido delegado! ¿Y eso qué es? Pues que tú vas a ser la responsable de organizar de todas las pedas. ¡Eh! Y usted, compañera Mirosnada, va a ser subdelegada de Inspección y Vigilancia porque se ve que tiene muy buen ojo. ¿Nos permite un momento, por favor? Sí, cómo no, cómo no. Yolida, ¿qué pasó? ¿Estás loca? Tú y yo no estamos preparadas para ocupar un puesto político. ¡Sea duras pena si podemos con este changarro! ¡Ay, Manta! No hay peor siga que la que no quiere ver. ¡Es nuestra oportunidad para hacernos ricas! Tú y yo somos tan tontas que seríamos las primeras servidoras públicas que acabaríamos en la cárcel por honradas. Manta, ¿y quién te dijo que vamos a ser honradas? Si yo no pido que nos den, que nos pongan donde hay, Manta. Yolida, no cuentes conmigo y te advierto una cosa, que por tonta y por ambiciosa vas a acabar en la cárcel y ese hombre no va a meter las manos por ti. ¡Eres un imbécil! ¿Dónde está el cargamento, eh? ¡Uy, Juanito te va a mandar matar, eh! ¡Porque Juanito es bien poderoso, bien poderoso! ¿Entonces qué, compañeras? ¿Eh? ¿Qué? ¿Si iban a trabajar conmigo? Eh, bueno, lo que pasa es que mi amiga y yo decidimos que no. ¡Pues ustedes se lo pierden, perras malditas, eh! ¡Y allá ustedes, eh! Y el que no está con Juanito, está equivocado. ¡Manta! ¿Cuánta razón tenías? Este desgraciado sacó el cobre, mira nada más. Yolida, yo te lo dije, si yo veo con los ojos del alma. ¡Ay, Manta! Vamos a continuar trabajando como Dios, Manta. ¿Qué te parece? Bueno, Yolida, te diré que tú, eh, bueno, quién sabe. ¡Oye, bella y pásele! ¡Pásele, pásele! ¡Pásele, pásele! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Si tus papás no te dejan ponerte tacones, maquillaje y usar vestidos de grande con la excusa de que tienes únicamente doce años. ¡Ahhh! ¡Tienen razón! Estás muy chiquita para esas cosas. ¡Eres una niña! ¡Todo a su tiempo! ¡Oh! ¡Piensa, Matito, y ponte abusadito! ¡Inscríbete en la próxima temporada de Pequeños Gigantes! Y podrás usar el vestido de noche y tacones mientras cantas La gata bajo la lluvia. ¡Invítame un café y hazme el amor! ¡Ahhh! Ante el sueldo y la popularidad que te va a dar el programa, tus papás tendrán que doblegarse y aceptar todos tus caprichos. ¡Oh! Es más, te van a dejar maquillarte como charola michoacana. ¡Oh! ¿Ves qué fácil fue? Tiense, Matito, y ponte abusadito. ¡Come golosinas y frituras! ¡Adiós! Y ahora con ustedes, Panal Gastronómico, con el Chef Hornica. ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, yo insisto. ¿Qué? ¿Por qué tengo las nalgas en una caja de herramientas? Yo no uso herramientas. ¡Ahhh! Uso la sartén. ¿Aquí tenemos la sartén? ¿Estás sucia la sartén? ¿El sartén no es lo mismo que el niés? ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Yo creí! ¡Yo creí que era su menú! ¡Sí! ¡Yo voy a dar su menú! ¡Les voy a dar su menú! ¡No! Me gusta verme bailar. ¡Ándale! ¡No! ¿Qué? 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 ¿Estoy sacando el menú? ¡Ah! ¿Qué dijeron? ¿Se está rascando el...? No. ¿Se está rascando el medallas? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, pues ya tenemos el menú. ¡Entrada! ¿Quieren su entrada? ¡Sí! ¿Mi Flor, ¿quieren su entrada? ¡Sí! ¿Quieren? Hay unos sopitos. ¡Sin so! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De abajo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno... ¡Aquí está! ¡Eh! No, pues mejor conocido como el caldo de gorila. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pinche Horacio! ¡Me van a correr, wey! ¡No! ¡No! ¡Ese plato fuerte! ¡Sí! 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 ¡Plato fuerte! ¡Sí! ¡Pescado gritón! ¿Qué? ¡Pescado gritón! ¡Oh! ¡Pescado de los huevos! Te lo juro, yo ya lo probé, puta, que me va a gustar, casi lo vomito, chupao, ay espérate, no tanto, ay se te pasó de tueste, ya plato fuerte ya, postre, ¿quieren su postre? Arroz con, el ya clásico, el ya clásico, atención, arroz con leche del chef, en su nueva modalidad, con cereal, en su carita, es el nuevo, se los juro, y de tomar, ya me vio feo orarse, wey, y de tomar, ¿quieren de tomar? Sí. Agua de mimión. ¿Eso qué? Bueno, entonces, no, no, bueno, dieta, ¿quieren la dieta? Sí. La dieta de maniwis. ¿Cuál es? Le gusta que le den. Eso no rima. Bueno, pero le gusta que le den. ¡Oh, bueno! No, nos vemos, seguimos aquí, en Nocturninos, con los de Galliola, eh, regresamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al telediario. Adela Macho. Horacio Villalobos. Y estas son las noticias, nosotros comenzamos. Según nuestras autoridades, el ejemplo que debemos seguir es el de Colombia, ya que es un modelo en lo que respecta a la lucha en contra del narco, es un modelo en cuanto a la factura de las telenovelas, y sin lugar a dudas, Colombia es un modelo de cómo internacionalizar carne buena y barata. Saludos a Sofía Vergara y a Shakira. Tal parece que Marcelo Ebrard, con tal de llegar a la presidencia de la República, está dispuesto a todo. Y para muestra, los varios kilos que ha subido recientemente. Marcelo, el peso político se adquiere con acciones y experiencia, no engordando como globo de cantoya para terminar pareciendo el hermano obeso de Agustín Carstens. En notas de espectáculos, el cantante juvenil Justin Bieber prometió a su mami no tomar hasta los 21 años. Lo que ella no sabe es que Justin conoce perfectamente la diferencia entre beber y chupar. Y en más notas de espectáculos, la actriz Lindsay Lohan sigue drogándose. Este fue el telediario. Estas fueron las noticias. Aunque usted no las quiera. Adiós, gracias. Hola, yo soy Michelle y este es mi espacio de comunicación con la comunidad latina. Hoy, mis queridos mexicanos, como primera dama de los Estados Unidos, quiero expresar mi más caluroso agradecimiento por todas las cosas que ustedes han hecho por nosotros desinteresadamente. Como abrir sus preciosos centros turísticos como Acapulco, Cancún y Los Cabos para todos nuestros jóvenes y que puedan ir a desfogarse, drogarse, emborracharse y revolcarse sexualmente sin ningún problema. Cosa que nunca permitiríamos en mi país, pero que allá no hay problema. Muchas gracias, México, por recibir tantos y tantos delincuentes estadounidenses indeseables que por estar con ustedes ya no delinquenarán más en mi país. En verdad, muchas gracias, México, por recibir toda nuestra basura radioactiva y por comprar nuestra comida de desecho. Muchas gracias, mexicanos, por extenderle la mano a tantos y tantos viejitos estadounidenses jubilados que ya no nos sirven para nada en mi país, pero que a ustedes les dan divisas. Y por ayudar a tantos jotos idosos que deciden inamorirte a Puerto Vallarta. Y por último, y no menos importante, gracias, muchas gracias, México, porque por ustedes tenemos sirvientas muy baratas en mi país. Esto me hace recordar una bella frase del tío Sam, México siempre será nuestro patio trasero. Recuerden que los quiero mucho, su amiga, Michelle. Gracias. ¡Qué bueno está el programa! ¡Ándale, y después de esto quiero ir a cenar! Oigan, yo no pude ver nada por estar limpiando. Ni modo, ni más, estuvo buenísimo el programa. ¿Para qué apuestas, ya ves? ¿Para qué apuestas? ¡24 horas! Sí, pero justamente con la hora desde Gallola se cumplieron las 24, así que ándale. ¡Ay, no, no, no! ¡Ya no tenéis! ¡Córetela! ¡Se quedan con las reflexiones profundas de Caco Peco! ¡Aquí ya! ¡Córetela! ¡Ay, ay, ay, córranme, mío! ¡Ándale, cuita, órale! Termina el día con Reflexiones Profundas con Caco Peco. Algunas estrellas tienden a subir, otras suben a tender. ¡Cállate, patín, patín, patín! ¡Aquí ya!